Música Estamos aquí en el Centro Cultural de la Ciencia saliendo de la primera sesión de esta reunión bilateral con el Ministerio de Ciencia de Brasil una actividad delegación integrada no solo por representantes de distintos organismos de ciencia de los países hermanos sino también de empresas tecnológicas del sector Somos uno de los principales compañeros nuestros conocidos La ciencia tiene que andar junto con eso porque si no acaba desconectando la realidad del sector produtivo de la realidad de lo que queremos con las cuestiones sociales con nuestra capacidad de producir conocimiento que tienen otros condicionamientos Música 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 Música